Las principales demandas, día del huevo, pero ¿hay razones para celebrar o para cuestionar al gobierno por la situación precaria en la que pasan los productores? No, nosotros todos los años celebramos el Día Mundial del Huevo. Eso se hace en todo el mundo con un día que fue señalado para promover la cualidad positiva del huevo. Aquí nosotros hoy lo estamos celebrando con una asamblea de productores donde vamos a plantear, a pedir, a reiterarle al gobierno nuestra petición de que se nos permita participar en la producción mediante la importación de 7.000 pollitas reproductoras livianas para suministrarle las pollitas a los pequeños y medianos productores de huevo. ¿Están excluidos ustedes como Asociación Nacional de Productores de Huevo? Nos sentimos excluidos y muestra de eso que cientos de granjas se encuentran cerradas, lo que permite que se pueda especular con los precios a los sectores populares. ¿El mensaje va dirigido al presidente, al ministro, a quién va dirigido? El mensaje va dirigido a todas las autoridades que cambiamos el pasado año, desde el presidente de la república, al ministro de Agricultura, a Pro Competencia, que permite la violación de la ley 4208, a Pro Consumidor, y a todas las instituciones de gobierno que tengan que ver con esta situación. Gracias. Gracias.